La verdad no te olvidé Aún te sigo queriendo Y aunque es mucho que pasó Y la vida no cambió Y que vivo el sentimiento Toda una vida traté De ignorar cómo dolía Vas a ver y me he confirmado A no tenerte a mi lado Ha sido su agonía Del dulce y dulce suave Yo sé que merecías más Amores como tú Solo se vive en una vez Solamente me debe abrazar Y aunque fuimos un día Qué agonía Producciones K.R.M. Y échale tambores Cucucucumbia Con sensación La paz El dulce y dulce suave Amar Yo sé que merecías más Amores como tú Amores como tú Ay, sé Solo se vive en una vez Solamente me debe abrazar Solamente me debe abrazar Y aunque fuimos un día Qué agonía El dulce y dulce suave El dulce y dulce suave De agonía De agonía